Desde los jugos de fruta, pasando por los cereales, incluso el pan y los tomates son algunos de los precios que han subido en las últimas semanas. Nos vinimos a Macul para saber cómo están los precios en su barrio. Todo lo esencial, lo básico, está subiendo. Yo siempre he dicho, sube las cosas y el sueldo sigue en el mundo. No se puede estar comprando la mercadería mensual como antes. Marlene, ¿cómo lo han hecho estos siete meses para darle vida también a este negocio, para reinventarse y para hacerle frente a la subida de precios también? Ha sido todo progresivo el valor, pero sí ha subido el huevo, ha subido todo, en verdad, todo ha tenido un porcentaje alza. Y los huevos, la bandeja de 30 huevos lo tenemos a 3.500. O sea, eso hace cuatro meses atrás, llegamos a tener la bandeja a 2.500. Por lo menos acá, vamos a ver los productos también de primera necesidad. Aquí tenemos tallarines, aceite. ¿Qué podemos, si quieres mostrar también? Lo que pasa es que lo que ha pasado ha sido que no hay tanto stock. Eso, entonces, muchas veces tú querés traer cosas que tú sabes que son más baratas, pero no están. No las encuentras. Entonces, el azúcar estuvo barata, ahora ya empezó a subir un poco por el frío, se empieza a ocupar más el aceite, lo mismo, la harina. Tenemos la marca que es más cara, marca más económica, no sé, a 900 pesos, a 700 pesos el kilo. Por ejemplo, algunas novedades de acá que hayas tenido que traer porque las otras se pusieron más caras. Este viene llegando ahora y son marcas más económicas que no son las comunes, en verdad, que son otras marcas. ¿Y ese es el kilo de arroz? ¿En cuánto está? Este está a 6.50 el kilo. Y tenemos el otro, a 1.300, que es marca más conocida. Me imagino que la gente ahora hace harto pan en la casa también. Sí, tenemos la harina 7.90, que te va a ir pasando una marca más económica. Y esta está a 9.90. El pan está carísimo, sí, el pan está caro. Yo de hecho no estoy comprando pan, prefiero comprar, no sé, una galleta de esa lágrima para darle a la mía porque el pan está muy caro. A ver, nosotros hemos mantenido el precio a 1.300 el kilo de pan. Por lo menos acá en el refri que tienen juguitos más grandes, algunos de estos juguitos que hayan subido un poquito más, o los refrescos, las bebidas gaseosas que han subido el último mes bastante también. Igual estas sí han subido, pero nosotros sí le hemos mantenido el precio. ¿Han tenido que mantener los precios justamente para no tener la pérdida de clientes? La verdad que ahora estamos a mantenernos. Esa es la no morir en el intento. Es para no perder el cliente. Es para no perder el cliente y no perder el negocio porque al final se ve difícil tratar de continuar con alzas de precio y no crecía al final. ¿Ese presupuesto diario le alcanza para lo mismo o le alcanza para menos? A veces menos. La leche, la carne, el pan. De hecho, a veces los fideos están más caros. ¿Has tenido que dejar de comprar cosas esenciales? Sí, sí. Por ejemplo, la carne. O sea, estoy comprando, por ejemplo, carne soya. No sé, pues cría a mis dos hijos y uno tenía que hacer malabares para que 10.000 pesos alcanzaran en el supermercado en un surtido de cosas. Estoy hablando hace 15 años atrás. Y usted va con esos 10.000 pesos y con suerte puede traer tres cosas. Y yo estoy consumiendo menos fruta y menos verdura porque sale mucho más caro. Otra cosa dicen los clientes. Me imagino que tú te has dado cuenta que a la gente cada vez le cuesta más comprar su bolsa de alimentos completa, la canasta básica. Lo que pasa es que, claro, la gente, como te digo, prefiere, mucha gente me dice que prefiero venir para acá que para la feria porque en verdad aquí compro lo justo y lo necesario. Aquí podéis comprar el gramo. O sea, si necesitáis dos tomates, ya hay dos tomates, dos limones, una lechuga. El queso está caro. Pero depende. Aquí en lo que es el barrio igual hay como ofertas. Más o menos cuánto el kilo o cuánto se lleva la gente. El cuarto está saliendo 1.700. ¿Y eso más o menos se ha mantenido o se ha subido un poquito? Mira, se ha mantenido en este tiempo el queso. No sé qué va a pasar más adelante. Sí, las leches yo las tenía a 7.90 y acá abajo a 8.90. Ahora están todas a 9.90. Ya, subieron unos 5.6. Sí, todas subieron un poco. No sé cómo irá hasta la próxima semana. ¿Vecines los artículos de limpieza? Estos también están subiendo, sí. ¿Por ejemplo? El detergente líquido, el detergente en polvo, el confort. Esas cosas están subiendo. ¿Se imaginó que iban a subir tanto en tan poquitos meses las cosas? Yo creo que no. Yo creo que con esto que está pasando con la pandemia están subiendo mucho las cosas. Yo siempre he dicho, suben las cosas y el sueldo sigue el mismo. ¿Qué es lo que más ha subido, me imagino, por la demanda también? Bien. Mira, se ha mantenido todo lo que es detergente. Por ejemplo. Ha subido 100 pesos, pero yo los he mantenido. Suponte yo tengo toda esta línea, el cloro, bueno, el cloro yo lo he mantenido el año pasado. Está al mismo valor. ¿Cuánto cuesta? 1.800 los 5 litros. Perfecto. Los detergentes, todos estos atómicos que tú ves ahí abajo, a dos lucas, los 5 litros y son de buena manera. Económicos, son buenos. Y eso busca la gente, ¿cachai? Que pueda rendir. Estos Aeromax también están a 2.000 y esta marca también que la gente la lleva mucho, mucho. Están a 3.000, a 2.500. Bueno, lo que subió fue el, ahí listo fue, nosotros igual lo tenemos a 2.900, pero también marginando bien poco porque está caro. ¿En cuánto estaba? Mira, nosotros lo vendíamos a 2.500, ahora tenemos que subirlo a 2.900 para... ¿Igual le ganan poco? Sí, pues igual se gana poco, ¿cachai? Estos tienen armonio, que es lo nuevo que... ¿Ese cuánto? Este vale 1.900. Ya, este lo hemos mantenido, subió, pero lo mantuvimos porque igual se vende harto. Las toallitas de cloro a 2.200 que también son súper necesarias para... ¿Subiró un poquito también? Sí. ¿Te imaginaste que estos siete meses ibas a tener que luchar tanto con el tema de los precios, ajustarte para no dejar el abastecimiento? Sí, pues no, de todas maneras, de todas maneras ha sido como... ha sido importante, ha sido importante. ¿Qué te preocupa como locataria, como comerciante en estos momentos de la pandemia? Que uno no sabe qué va a pasar mañana. El margen de ganancia a veces es poco. Los locatarios prefieren mantener los precios para mantener también la clientela. La incertidumbre es otra palabra que se repite muchísimo en los dueños de almacenes de barrio. ¿Qué va a pasar con los precios de los alimentos?